Mira, en primer término y basándome en lo que recién acaba de decir el coordinador de la Macrozona Sur, esta reunión primero no es una reunión de emergencia ni algo por el estilo, es una reunión que tenemos semanalmente para ir evaluando lo que estamos haciendo. Y por eso que en esta reunión participan los jefes de las policías, además de quien habla. Las estrategias, o más que estrategias, el despliegue, yo hablo del despliegue en términos de fuerzas militares, eso es variable y lo vamos cambiando prácticamente todos los días, salvo algunos puntos que por razones obvias se mantienen en forma permanente y se han mantenido en el tiempo. Pero hay otros donde apostamos a una forma distinta, a hacer patrullaje y a desplegarlo en distintos lugares porque los recursos no son infinitos, esta región ustedes la conocen perfectamente, la red vial que tiene es envidiable comparado con otras regiones, pero al mismo tiempo la hace mucho más vulnerable porque hay una cantidad de caminos de distintas categorías, primera, segunda, tercera, sumado a toda la red de caminos que tienen las forestales. Y esos caminos ustedes comprenderán que ni con las fuerzas armadas completas en esta región vamos a ser capaces de controlarlo, eso es una realidad. Pero saben lo más lamentable y peligroso al mismo tiempo, es que los hechos como los que acaban de describir estos dos asesinatos son atentados de gente desalmada en forma artera y cobarde. Cobarde, se los digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no enfrentan a los militares? Derechamente. ¿Por qué asesinan personas civiles desalmadas e inofensivas? Son unos cobardes. General, ayer en el sector donde dispararon a Joel Ovalle, ¿había alguna patrulla en el sector y estaba identificado como algún punto de juego? ¿Tú te sientes? No, absolutamente nada. Es un sector, ustedes lo conocen mejor que yo, eso cercano a la Colonia Manuel Rodríguez, es un sector tranquilo, donde no había pasado nada en los últimos meses. ¿No estaba como punto de conflicto? No estaba como punto de conflicto. ¿Se va a reforzar ahora el... Por supuesto, que a lo mejor el objetivo de estos cobardes es que todos veamos un incidente y pactamos todos a este sector, y eso sería un error, porque despreocuparíamos otros. Sería un error. A lo mejor es lo que buscan. General, la ruta a Numaco está determinada como un punto de conflicto, porque nosotros teníamos entendido que la Colonia Manuel Rodríguez sí era un punto conflictivo, de hecho, para los incendios hubo problemas con el parro de bomberos, para el ingreso tenían que entrar custodiados, las personas no querían abandonar sus hogares y por lo mismo, y de hecho, había camionetas que los mismos vecinos decían que esos andaban quemando. Entonces, es un terreno conflictivo que tiene unión con Pidima, de hecho, y bueno, el atentado de hoy en Numaco. Lo mismo, no había patrullaje en la ruta, o sí había patrullaje, porque el joven que relató y que fue víctima de esto, también manifestó que a su tío le habían quemado tiempo atrás un camión en la misma ruta, y en ese mismo lugar y en cercanías que eran 16 camiones hace un par de meses. No tengo ninguna duda. Las rutas que conectan normalmente Angol, Los Auses, Lumaco, Galvarino, Capitán Pastenes, Purén, esas rutas siempre están siendo patrulladas, pero en ese siempre no es 24-7. Hay días en que apostamos a una ruta, otros días que apostamos a otra ruta, a diferentes horarios. Entonces, en Lumaco sí hay patrullaje, pero a la hora que sucedió no había en ese sector, no había. Pero en la Comunidad Manuel Rodríguez efectivamente lo controlamos cuando estaba en el incendio, porque ustedes se recordarán que todos los días las brigadas de CONAF y de las forestales controlaban y en la noche nos volvían a encender. Y en algunos sectores, pero puntualmente más al sur, en el sector de San Carlitos, donde efectivamente se escucharon disparos. No en el sector de la Comunidad Manuel Rodríguez. General, si ustedes en alguna ruta de estas llamadas, porque estas conflictivas se encuentran con un hecho, ¿ustedes van a actuar derecho a esto? Miren, yo les dije el primer día en que asumí esta responsabilidad. Nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas, quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma. Va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad. Van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. ¡Gracias!